Muy Camacho Solo intentaba darte un beso y decir Cuanto te amo No me dejaste ni llegar cerca de ti Dijiste escúchame, voy a decirte algo Escucha por favor y ven Hoy tengo que decirte algo Es muy difícil para mí No quisiera causarte daño Lo nuestro ya no puede ser Sé que es difícil aceptarlo Pero tienes que comprender Ya no puedo seguir actuando Eso dijiste amor Eso dijiste ayer Ay como me dolió No lo puedo creer Como en una novela de la televisión Yo fui el personaje que se enamoró Que tristeza tan grande Que papel me tocó Entregarte mi vida y darte el corazón Mientras que tú, mi amor Solo estabas actuando Y con mi corazón Tu novela de amor Estabas ensayando Lo nuestro ya no puede ser Sé que es difícil aceptar Sé que es difícil aceptarlo Pero tienes que comprender Ya no puedo seguir actuando Eso dijiste amor Eso dijiste amor Eso dijiste ayer Ay como me dolió No lo puedo creer No lo puedo creer Como en una novela de la televisión Yo fui el personaje que se enamoró Yo fui el personaje que se enamoró Que tristeza tan grande Que papel me tocó De entregarte mi vida y darte el corazón Mientras que tú, mi amor Solo estabas actuando Y con mi corazón Tu novela de amor Estabas ensayando ¡Suscríbete! 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 Gracias.